Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Las condiciones de esta última semana de junio, se presentará tiempo frío, baja, sensación térmica con nevada en el sector de las sierras, viento moderado del sector sur, marcado descenso con las temperaturas con respecto a la última semana. Me parece que vamos a tener nevada en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Tucumán, en todo el NOA y el NEA, porque estas características van a permanecer por lo menos los próximos 10 días en todo el centro y norte de nuestro país. 2 a 4 grados bajo cero, la mínima, la máxima entre 9, 11 y 13 grados. Una formación de un sistema de baja presión a niveles medio de la atmósfera, asociado a una depresión en altura, lo que favorecerá las lluvias y lloviones intermitentes sobre la provincia de Chaco, Formosa, Misiones, corriente entre ríos entre 8, 15 y 20 milímetros. Sobre la zona central, entre 8 y 12 milímetros, pero como decimos, nevada también es la zona de la llanura. La neutralidad se está haciendo presente en esta última semana de junio en todo el centro y norte de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!